Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco Ya esta me la sé, hasta me la sé y mira que me gusta a mí hablar de cine Mercedes, ¿qué tal? Muy buenas Buenas, ¿qué tal? Bien, ¿tú? Pues bien, con esta entradilla siempre digo que da gusto Porque me imagino entrando ahí con el sombrero de copa y haciendo el musical ¿Qué tal todo por Cineslara? Pues ahí estamos Pues bien, en general bien Y esta semana además es que tenemos tres estrenazos Tres estrenazos Un evento cada uno por diferentes motivos Y ahora te voy a explicar porque es que es un lujato De estrenos Sí, 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 me lo tienes que contar ¿Quieres que empecemos por alguno en especial o vamos por salas? Vamos por salas Venga, pues sala número uno que tenemos el primer estreno de la semana De Palas De Palas, bueno, pues siempre es un acontecimiento Que se estrena una nueva película de Roma Polanski Que ya sabes que es uno de los autores más polémicos Y conocidos de la cultura de mediados De, bueno, del siglo pasado y de este siglo Este señor que ya tiene 90 años O sea, ahí queda eso No sabemos si será la última película Siempre que hablamos de estos directores con estos años Decimos, ay, madre mía Vamos a verla, por si acaso Bueno, te voy a saber que este director Es un director polémico Porque, bueno, salió de Estados Unidos Porque, bueno, tenía pendiente una causa Una denuncia por si había acostado con una menor Estamos hablando de los años 70 Pero a partir de ahí, pues no ha vuelto a Estados Unidos Con lo cual siempre su carrera se ha desarrollado en Europa Aunque le dieron un Oscar en 2003 por el pianista No fue a recogerlo, lógicamente, pues porque Ya te digo que tenía pendiente esta causa Bueno, pues aparte de todas estas historias Ahora tenemos esta película que llega a las alas Esta excéntrica obra con un reparto plagado de rostros conocidos Como John Cleese, está Mickey Rourke Está Fanny Arden Está Sidney Rohn Está Joaquín de Almeida También su hija, Morgan Polanski Entre otros O sea, un elenco de actores con Actores súper conocidos Y nos sitúa en La Nochevieja de 1999 Concretamente, pues estamos en el Hotel Palace Que es un hotel de lujo Situado en medio de un valle nevado de Suiza Y hasta allí llegan, pues Un amplio abanico de excéntricos Y de tipos grotescos Que, vamos, no hay por dónde cogerlos O sea, las historias no hay por dónde cogerlas Te puedo contar alguna así, pues Así de un esboque para que te des cuenta Porque es que, claro, es una película Como ejemplo, vale Y entonces, pues mira Te puedo contar la de John Cleese, por ejemplo Que es un moribundo multimillonario Que se acaba de casar con una jovencita de 20 años Estamos hablando de que él tiene 90 No sé por qué Nos suena un poquito la historia Con el propio Roman Polanski Riendose un poco de su propia, entre comillas, historia Entonces, 90 años Se casa con una jovencita de 20 años Y resulta que, bueno Pues teniendo relaciones sexuales Él fallece ¿Y qué pasa? Pues que ella no puede cobrar la herencia Si no ha pasado un año de su boda Así que le pide al director Que, por favor, pues haga algo Para mantenerle durante esa noche Y decir que se ha muerto a la noche siguiente Esa es una de las historias, por ejemplo Otra historia, por ejemplo, está Pues Mickey Rourke Mickey Rourke ya de por sí Es un actor que tiene una historia también Para contar Pues hace de estafador Con un tupe rubio Sospechosamente parecido a Trump Y bueno, pues ya te digo Pues una serie de historias, la verdad que A cual más rocamolesca Y entiendo que es una película Que también hace él Pues con mucha mala leche Porque yo creo que ¿Tiene pinta? Mira, esto es una película Que está inspirada En sus propias estancias En Gastar Porque está rodada En la estación invernal De la ciudad suiza de Gastar Que está conocida Pues conocida popularmente Por uno de los lugares Más caros del mundo Sí Y él, como ha ido varias veces allí Conoce a esta gente Y hace esta parodia De la decadencia de los ricos Y de estos modelos De este tipo de gente Entonces, pues se lo pasa muy bien Con mucha mala leche Ya te lo digo yo Tiene pinta Tiene toda la pinta Parece entretenida Así de primera Si me estoy viendo el trailer Y demás Mientras te escucho Y insisto Me parece la típica peli Que sí Que con polémica Con todo Con Roman Polanski Todo lo que significa Y demás Pero creo Y tiene toda la pinta De ser entretenidita de ver ¿Verdad? Sí Es una película muy loca Muy loca Porque es una película muy loca Hombre, yo entiendo Que la gente que conozca La obra de Polanski Sabe un poco De por dónde va Porque aparte de tener Películas más serias También ha tenido películas Que van de este palo Sí, ¿no? Y es muy loca Y con unas historias muy locas Y entonces, pues bueno Pues sí que es una comedia negra Pero negra negrísima Sí Es que los personajes No hay por dónde cogerlos Son todos, vamos Increíbles Así que bueno Interesante porque Sigo diciendo que siempre es un acontecimiento Ver una película de Polanski Que es un director Pues que es A pesar de todo Y todas las polémicas Un icono total del cine Así que Por ese lado Importante Buenas críticas del público Malas críticas Por parte de Los sectores especializados Invito a que si alguien A la hora de ver una peli Seguía por las críticas De especialistas En este caso No simplemente quedarse Con Ahí es que están todas En rojo Y todas son malas Sino leerlas Porque gran parte De esas críticas Se refieren Al contenido de la película No la propia película en sí Entonces esto yo creo Que bueno Pues que puede estar Y puede quedar muy a la opinión De cada uno Que la vea O sea que Exacto Y aparte que hay que verlas Para después Exacto Yo veo las críticas Después de ver la película Y cuando ya Entonces digo Ah pues mira Si tenía razón Yo pienso lo mismo O no mira Buen ejercicio Yo lo primero Te escucho a ti Luego me veo Las críticas Y luego la peli Es lo que Luego al revés Eso No un poco al revés Pero hace todo Ver la película Para después hablar de ella Eso sí que es cierto Vamos a la sala número 2 Que tenemos Otros estrenos rivales Pues otro estrenazo Otro estrenazo Porque bueno Es un acontecimiento Porque entre otras cosas Tiene un triángulo amoroso Interpretado por Zendaya Y Oso Conor Y My Five Que son a día de hoy Pues unos actores Sobre todo Zendaya No es por nada Pero es pues Todo un icono De todo Del cine De la moda Y todo Entonces Esta película Que por cierto Se iba a estrenar En otoño del año pasado Y que no se estrenó Por la huelga de actores ¿Y por qué no se estrenó? Pues ahora lo sabemos Porque es que si no está Zendaya En todas las alfombras rojas Guapísima Espectacularísima Con vestidos De los que todos hablan Con zapatos De los que todos hablan Porque llevaba un zapato Del OEB Con un tacón Que tenía una pelota de tenis Y cositas de estas Pues a partir de ahí Con todas estas cosas Pues llega esta película Que lógicamente Ya te digo Es todo un acontecimiento Influencer en mayusculísimas ¿Eh? Mayusculísimas O sea Zendaya A día de hoy Es que es Pues lo que es Es un icono Es un icono total Tiene 184 millones De seguidores en Instagram ¿Eh? O sea Se dice pronto Casi nada Casi nada Por ponernos un poco En contexto De lo que dice Mercedes Necesitábamos que Zendaya Se pasease por las alfombras rojas Exacto Porque está dirigida Por Luca Udañino Que es un director italiano Que lógicamente Ya tiene Pues está sentadísimo En Hollywood Y que tiene pues una peliculaza Como puede ser Con Miba Yurnein Que se convirtió Todo un icono Del cine Por ejemplo De la comunidad LGTBI Que también Presentó En esa película Timothy Chalamet Que también se ha convertido En otro de los iconos Sí Del cine Moda Redes Todo, todo, todo Así que bueno Pues un acontecimiento Increíble Nos cuenta la historia De una tenista Una tenista joven Que en un principio Pues era un ex prodigio Del tenis Que se ve obligada Pues a dejar las pistas Por una lesión Y a dedicarse A entrenar a su marido Un tenista que apuntaba alto Pero que tras una mala racha Pues debe empezar otra vez Desde abajo Con un evento Que se llama Challengers Tour Porque esta película En inglés Se titula Challengers O sea El título original Es Challengers Que es una especie Pues como de segunda división Del deporte De la raqueta La cosa se complica Porque bueno Tiene que enfrentarse A Patrick Era su mejor amigo También expareja De Duncan Porque lo que nos cuenta Sobre todo Es este triángulo amoroso Que por cierto Solamente ya viendo el tráiler Te vas a dar cuenta De que hay escenas Bastante explícitas Porque a Luca Udañino Pues no es por nada Pero también le gusta Ese tipo de morbo De morbo Entonces bueno Pues lo tiene todo Lo tiene todo Todito Para convertirse En una de las películas De la temporada Ya te digo Con Sendai a la cabeza Que es una chiquilla Que es guapísima Le queda todo fenomenal Y ya te digo Como tú bien dices ¿Cuántos dices? ¿Cuántos millones dices que tiene? 184 Solo En Instagram 184 millones de seguidores O sea Haceros un poco A la idea Y sirva para poner Todavía más en contexto Todo lo que está diciendo Mercedes Así que Pelí para ver Además Mira Volviendo a lo mío A lo de las críticas Está teniendo muy buenas Muy buenas críticas Estas sí 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 Por eso Pues estrenazo Este Chiners rivales Nos queda otro más El especialista Bueno pues otro Otro estrenazo Otro estrenazo Porque es un thriller de acción Inspirada en una serie de televisión De los años 80 Nos cuenta la historia De un especialista Que en un principio Deja su trabajo Porque tiene un accidente Pero luego después Decide volver Porque le ofrecen Trabajar en una película De su ex De la que sigue Completamente enamorado Pero el problema Es que cuando llega ese rodaje Pues se entera De que el protagonista Ha desaparecido Así que Intentan Tapar Y mantener el secreto Ante el estudio Y ante los medios La desaparición de la superestrella Pero ya sí que Este personaje Pues tiene que realizar Una serie de escenas de acción De lo más rocambolescas Además tiene que intentar Conquistar a su ex De la que sigue enamorada Y también descubrir Donde está esta estrellaza Que se ha ido Que ha desaparecido Que la han secuestrado Bueno La película Es el peliculón Entre otras cosas Porque bueno Está interpretado Por Ryan Gosling Y por Emily Blunt Ryan Gosling Que ya sabes Que es el Ken de Barbie Superestrella también El año pasado Fue la película del año Bueno total Emily Blunt Estuvo en Oppenheimer O sea la película O sea Bravenheimer De hecho los dos Cada vez que presentan La película Pues hacen bromitas Sobre este tema Y luego también está Aaron Tyler Johnson Que es esta estrella Que ha desaparecido Del rodaje Que es ni más ni menos Que el flamante Nuevo 007 El elegido Como nuevo 007 Así que con semejante Plantel Pues imagínate El director Es David Leach Que es un director Que ha dirigido Pues películas de acción Como por ejemplo Ballet Train Con la que consiguió Un gran éxito La de Deadpool 2 O sea Estamos hablando De peliculones Y estamos hablando De películas Con mucha mucha taquilla Fasan Furious Sí, sí Fasan Furious Atómica Bueno Él era doble de acción En la vida real Así que dice Que esta película Es una declaración De amor A las películas de acción Y al equipo de personas Nunca suficientemente valoradas Que somos especialistas Y en esto yo le doy Toda la razón O sea Eso es así Así que bueno Peliculón En la que bueno Se va a demostrar una cosa Es que se puede hacer cine Para el gran público Con caridad Y buen gusto Y el especialista Es el mejor de los ejemplos Así que No os la perdáis Que yo creo Que va a ser una de las películas Que lo digo en serio Ya lo verás Por lo menos La distribuidora Que es universal El estudio que la ha hecho La está vendiendo Y la está La está lanzando Como uno de los grandes éxitos Del año Así que bueno Pues yo ya te lo contaré Mira pues me lo apunto Vaya tres estrenos Que tenemos esta semana Madre mía No son lo único No son lo único Que tenemos lógicamente En Cineslar En Centro Comercial Camaretas Porque tenemos más El resto de la cartelera Se completa con Guardiana de Dragones Los digo rápido Y luego Analizamos alguna Con Civil War También con Menudas Piezas Con la familia Benetton Ahí sigue Con la Quimera Con Godzilla Y con el nuevo imperio Y también con Abigail Number one ¿Cuál? Por eso he dicho yo Porque aquí estoy Aquí estoy pensando Lo tengo complicated Menudas Piezas No A ver, te cuento En España, el número uno ha sido Civil War, la verdad que ha entrado muy bien Es una película que ya te comenté Que es la nueva película de Alex Garland Y ha funcionado súper bien, funciona muy bien en Estados Unidos también Una película que dan bastante mirito De verla, por cierto Sí, es verdad, lo dijiste el otro día Una gran película, también está bien Muy bien, pero te deja así como Madre mía, lo mismo pasa esto dentro de nada Regulinchí, te deja regulinchí Y aquí en Soria, pues bueno Pues vamos a ver, si es que te vivimos con lo mismo El cine familiar es lo que triunfa Guardiana de Dragones Lo he pensado ¿La has visto tú, por cierto? Pues no la he visto todavía Pero la verdad que la película Como decíamos la semana pasada Es una película que tiene mucho Un presupuesto holgadito Y se nota mucho Tiene una calidad impresionante Y la película está muy bien O sea, es una película Tratada con mucho cariño Insisto que también era pues para No solamente quedarte en el mercado occidental Sino también vas a acceder a China Y por eso pues se ha cuidado mucho Todos los aspectos de la historia Del tema tradicional chino Es que está muy bien Es una película que sí, sí Es que tiene mucho dinerito Y además también se ha hecho bien O sea, no solamente Que por ejemplo El UFC, Disney ya sabes También tiene mucho dinerito Y a veces hace cosas Y que mete mucho la pata Pues aquí no Aquí no Aquí está muy bien Entonces bueno Pues ahí estamos Lo que pasa que es verdad Que la semana que viene Ya te adelanto Que se estrena Garfield Garfield en animación también Y bueno Creo que ahí van a estar Los dos Van a ver cuál de las dos gana Porque Garfield entra muy fuerte también Hombre Es que es otra de las que Nos gusta a todos Pues la semana que viene Lo descubriremos con Garfield De momento De momento Aquí tenemos los estrenos de hoy De Palas Changes Rivales Y el especialista Para poder ir Tres días al cine Mínimo Esta semana Lo que tenemos por delante Así que A disfrutarlo A vivirlo Encima va a llover un poquito O sea que mira Qué planazo El que vamos a tener En cine es Lara Aunque no importa Siempre digo lo mismo Porque cualquier momento Es bueno Para acercarnos Hasta el cine Mercedes muchas gracias Pues nada Un placer como siempre La semana que viene Más y mejor Efectivamente Más y mejor Un beso grande Gracias Un beso Antic abre sus puertas Con variedad de platos Tradicionales De la cocina soriana Puré de la abuela Carrilleras Pastas Alcachofas Cada día Algo diferente Y el irresistible Pollo asado A diario Recoge tu pedido En local En calle Almazán 19 Y también Servicio a domicilio Llama ya 624 38 11 01 Antic Como en casa de tu madre Pero sin devolver los tuppers La tierra nos conecta La experiencia Nos caracteriza Te esperamos En cualquiera De nuestras oficinas Para la tramitación De tu PAC 2024 Hasta el 30 de abril Una tramitación Personal Profesional Local Y reforzada Para afrontar Los nuevos retos Contigo Cada año Contigo En cada trámite Caja Rural de Soria Contigo Donde estés Infórmate Rural de Soria Marca de garantía Torrezno de Soria Mármoles Calahorra Y Ayuntamiento de Soria Colaboran Lubrigas M Audiovisuales Y embutidos Moreno Saez Miro el deporte En Mive Radio Soria Con Alfonso Blasco Y Sergio Recio Multiópticas Monreal Les ofrece La previa de la jornada